Música Porque los pollos nos esperan con anticipación Ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conjunto se baila el ritmo de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor Para que sepan que aquí está la verdad Estamos en salsa, salsa nada más Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa saborosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me da una sensación Ahora verán que estamos en salsa Cuando los pollos lo gozan Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa saborosa Ahora verán que estamos en salsa Salsa, salsa, salsa de la mejor Ahora verán que estamos en salsa Cachimboé 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 Imagen Tremendo swing Ábrase Báilalo Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo está bien sabroso Ahora verán que estamos en salsa Y a ustedes lo ponen a bailar Ahora verán que estamos en salsa No, 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 no lo compare Ahora verán que estamos en salsa Y tiene sabor y pimienta Aquí le traemos salsa Queremos que no bailen Pues le traemos salsa Pues le traemos salsa Venga, buena y de la mejor Aquí le traemos salsa Queremos que no bailen Y a mí me causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Aquí le traemos salsa Queremos que no bailen Para que los pollos lo gozan Mira, esta salsa Mira, esta salsa saborosa Aquí le traemos salsa Queremos que no bailen Báilelo y gozelo, mi gente Vacílelo y gozelo ¡Gracias! Ya lo verán, ya lo verán One more Y laienda